Por favor, ¿quién nos vendrá a visitar ahora? ¿Quién? ¿Será un internacional? ¡Ay, ay, ay! ¡Néstor! ¡Néstor Villanueva! ¡Joselito Carrera! ¡Sulizae! Él ya es de la casa, ya. Bienvenido, mi hermano. Full training. ¿Has venido con toda la familia? No, he venido en esta oportunidad. He venido solo. Mi esposa y mis hijos me están viendo por Willax Televisión. Usted tiene que venir a chambear. Beso para Flor, para los bebés. Néstor, ¿qué novedades? ¿Cómo va la agrupación? ¿Ahora cómo vamos con los contratos? Ahí vamos chambeando, así que amigos pueden llamarnos al 997-720-191. Estamos en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todo lo que... High five, todo. Todo, todo. El Mir... Ya no hay el Mir. Ya no hay el Mir. Estamos muy viejos, estamos muy viejos. Néstor, ¿qué no vas a cantar para seguir facturando? Digo, para seguir chambeando. Hemos hecho una fusión del guayno. Hemos transportado a cumbias. Así que el tema que dice, quisiera quererte. Gracias. No sé, pero no se puede. Ya te casaste. Vamos, quisiera quererte. Néstor Villanueva. Ey, 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 ey. Todo para Flor, todo para Flor. Néstor, Villanueva y orquesta. Habla bien. Ayer te vi. Hoy, ¿qué va a hacer? No quise quererte, de a poco sí llego a hablarte. Se han terminado toditas mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan. Se han terminado toditas mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan. Tú seguirás. De nuevo tu camino, tus pasos son los mismos. Y gracias, Tomás, por tus enseñanzas, ahora soy hombre de mucha experiencia. La gatita, la gatita, la gatita te suena. Se han terminado por tus enseñanzas, ahora soy hombre de mucha experiencia. Cuidado, Néstor. Que va a caer. No la vayas, no la vayas. No. Pórtate. El Trapito Salae. ¡Nósiga! ¡Qué buena posición! ¡Wilas TV! ¿Todo bien? Quise quererte, de a poco sí llego a hablarte. ¡Qué buena posición! Se han terminado toditas mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan. Se han terminado toditas mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! De nuevo tu camino, tus pasos son los mismos. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué lo ponen en abrientos? Néstor, quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser un villanueva. Ahora soy hombre de mucha experiencia. Ya no quiero tu cariño. ¡Hey, hey, hey! ¡Anónimo, cuéntala! Tengo un amor nuevo que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño porque tú me has paixonado. Ahora tengo un amor nuevo. Quiero ser un amor nuevo que me quiere con el alma. ¡Ahí! Para mi gente, el norte, centro y sur del Perú. Costa, sierra y selva. ¡Uh! Y mi gente de Shanghái. ¡Ay, ay, ay! Ya no quiero tu cariño porque tú me has paixonado. ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, Sandra! ¡Ya venimos con más aquí! ¡En Trapitos al aire! ¡Néstor! ¡Música para todos! ¡Milla Nueva! ¡Y orquesta! ¡Qué churro estás, Néstor! ¡Néstor! ¡Ahora, siempre tú! ¡Gracias! ¡Si churro estás, Anna!